En este especial del mes seguimos hablando de tendencias y llegó el momento de la ropa deportiva y de tiempo libre. Estamos en Vandalia Paraná y te traemos todo lo que se viene para la nueva temporada. Antes que nada tenemos que hablar del nuevo lanzamiento de la marca Vandalia que es esta línea premium que se llama Dynamic. Es un entramado de alta compresión y resistente a la abrasión que te permite mucha mayor comodidad para tus entrenamientos. Además es de secado rápido y cuenta con elasticidad a 4 milas. En esta primavera-verano Vandalia lanzó diferentes cápsulas de edición limitada. Dynamic Pixel. A la tecnología del tejido, Dynamic se suma este entramado con efecto pixelado que tiene una combinación de colores espectacular. Dynamic Geometric. Una cápsula con diseño que juega con las líneas geométricas para darle un toque súper original y moderno a tu look de entrenamiento. Dynamic Grey. Una línea en tonos grises para las clásicas de siempre. Y además remeras y tops en muchos colores. ¿Qué tonos se vienen muchísimo los pasteles? El rosa, el pomelo, el menta, el ananá, el verde y muchos más. Date una vuelta por Vandalia Paraná para disfrutar de tu día con el mejor look con diseño y calidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!